¿Cuántos son? 30 soles Tres que te dan Son las dos últimas que me quedan No te pierdan esta expresión En la última de la que me quedan Hola, soy el Perú ¿Una cosa con la Chola Power? No, no, no No, no, no Hola, soy el Perú La Chola Power Hola Mucho gusto Hasta luego Hola, soy el Perú El Perú Hola Vamos a ver un poquito de Vamos a ver un poquito de Chacoplanya Una mezcla Vamos a ver un poquito Chacaba Chacopala 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 en la ciudad y 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